me dijo que iba a venir en la tarde por eso obviamente y los baños claro no rosa como la vez y va como la vez pero como ya todos ya fuimos a todos los baños obviamente ya los baños ya lo que hagamos cosa apesta eso no es cosa buena lo que hacemos le dije espere que emilie está robando así que estamos emily si decís algo si decís algo te cae gran parranda no no sólo si decís sólo si es sólo si decís gracias llegamos a tiempo pero con golpe y todo quien 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 Julio Campana, campana, campana O sea, nosotros todo el día Matándonos para que este venga Ya estaba descuadrada la vida Sí, ya, ya, ya Sí, ahora sí Me dio cólera, es que nunca dejan terminar el tema Y ya estaba ella como Y se metían en otras cosas Siempre metían en otras cosas Ajá, mira a Julio Yo lo único que le dije Y se lo voy a decir aquí No le sigas el tema a la americana Que la americana jamás Y no es lo mismo No, le dijiste descuadrar te quieren No, eso le dijiste Sí, ya lo sé Te dijo ella Le dije, no le sigas Ahí estaba yo ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No, es que no, no escuché Si le dijo eso Pero la negra sí le dijo Sí, ya sé Le dije La mexicana estaba cerca de ella Porque la mexicana estaba cerca de ella Si vos supuestamente si no estás allá porque son de nuestro equipo Es que mire, la mexicana Es que mire, la mexicana Es que mire, la mexicana Con la mexicana nunca se para No, es que por eso No, Julio no es justo Nosotros hemos tratado todo el día Todo el día hemos andado de allá para acá caminando, corriendo Sí, yo también Pero lo que yo voy es que la mexicana nunca se le para Y no de eso se trata esto, pues, Julio ¿Qué de eso se trata esto? ¿Qué de eso se trata esto? Mira, he dicho una cosa así Te voy a decirle Dije yo Cuando digas algo, sostenedlo Y es que yo estaba en el cuarto Y no sabía que yo estaba ¿Te acuerdas? No sabía que yo estaba Y yo escuché Que la neid y se andaba quejando De que los baños apestaban Y que la muchacha Ya sentí que es mi chica Bien rara, va Pero ella, si ella viene de abajo Porque se la lleva así La N con el hijo, media mujer Yo me fallo Ay, sí Bueno, sí, mucha ofensa Y al final sí aceptó Que no le gustó Sí, dijo Ay, de la high A veces eso digo yo Que a veces somos tan pobrecitos Y todos viajando Y la picamos De que no queremos ir al mercado No, 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 no 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 No, no No, no Esa ropa es de cara sucia Ajá No de cara sucia No de cara sucia De chain De chain Ah, pero por qué Ah, corazón Una vez compré Pero es más caro Ola, mira La próxima La próxima Caes, papá Mira, todos hemos tratado Hemos tratado todo el día Y nosotros hemos andado De acá De aquí Para allá Sí Parado Con dolores de pies Por andar Chambreando Todo lo que tiene que hacer Y esto estaba planeado Desde mucho antes Acá El palo Yo le voy a decir Yo le voy a venir A cagarla, papá Eso Yo ya lo voy a venir A cagar Y a los pies Porque Ya la acabo esta A verme lo que yo Me termine enojando Y no A mí también Me dio gran cólera Sí Hasta la garganta Me duele ya Porque si lo digo Yo le dije Ahí está un dios de testigos Dicha le dije Y sabes que dijo Y sabes que dijo Pero si usted no me lo estaba diciendo a mí Pero ahí estaba escuchándolo Le dije yo Se lo estaba diciendo yo A chuga Mira le dije Y además los baños apestan a jales Dije yo Porque no va a ser los flores Porque en ese momento Ella no sabía Que la Era la hermana De aquella No sabía Y como las dos no se parecen Pero sí Como nosotros hemos tratado De estar descuadrando a todos ¿Quién tico? La cuca No sabe No, decime Seguramente no va a saber Mira cuca Mira cuca Si yo me entero Me doy cuenta De que vos les andas diciendo Si le falta esto Aquello salado No salado O probando No, estabas probando mamá Y estabas diciendo Que estaba simple Te vimos Te vimos No seas como la Neidy Que no acepta las cosas Vaya por si yo probé Vaya Pero que más dijiste ¿Estaba bien o no? Va a ver Igual que Julio ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Un besito probámosle para poder Mira, yo me estaba comiendo Ok, así como me lleno Está bueno Está rico Y eso Y esto de Armando Pues Cana, dámelo esto a los niños Por favor Pruebe esto Pruebe esto Vamos a sacar uno Esto Es que es rico Esto está rico Miren Como nueva Si lo nacen ellos Cana Y eso está salco echado Armando Está salco echado crudo Así No, está salco echado ¿Qué es esto? En serio Vengan a mostrar mi Mi horchata No, 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 no No, no, nada Horchata, papá Ya, ya Vamos a ver lo que dice la receta Yo me paso a la receta Bessy ¿Qué? Proba esto por favor Y decirme ¿Vos hiciste la horchata de arroz, verdad? Sí, sí Probala mamá Yo vi la receta de la tía Toña en YouTube Si no la toca a vos, la toco yo Y todavía no falta ponerle leche Ahorita solo lleva leche Yo, zapito Quiero ver, hay que reír Es una horchata de arroz esa Decime vos, señor, chatarro Sí Es una horchata de arroz A ver ¿Tocamos o la toco yo? Lechita, papá Lechita A ver ¿Y esto qué es? Desastre Desastre Todo como que está incendiando Nayeli Incende la luz de porfa de aquí Vamos a ir, ya vamos a ir Eso es una horchata de arroz Nada que ver Parece como que Como que Mire la mano de aquella como que fuera Como que fuera Como que fuera Como que fuera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A eso Como que fuera Vómito de niño tierno No Cemento cuando estás limpiando Así con arena Y cemento Y lo haces con la mano Así Así Cemento Pero La horchata Primero La horchata La horchata No lo coló No lo coló Toda la cosa El arroz Y yo creo que no lo No sé Sabe crudo También Sabe crudo La masa La masa Y todavía El chapo todavía Tiene los camarones El gran poco Todavía Sí Sí El chistín Estaba pelando El maní Así En crudo Y me dice ¿Cómo hago para que me esté más rápido? Y lo pegué Juela Sí Como es poquito Esto Que ya Probable Esto También Esa Carne ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿De papi? Papi ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Bajuda! 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 ¿Qué pasó? ¡Bajuda! De verdad Nos quieren matar De verdad Nos quieren matar De verdad Nos quieren matar Esto ya va en serio Esto ya va en serio Nos quieren matar Nos quieren matar Nos quieren matar La cuca le dijo Que estaba chico Los frijoles No, Melisa ¿Qué le dijiste a Chugar? Pues sí, quiero que digan Que está chico Los frijoles No Si quieres pues Si lo vas a probarlo Es mi amor Yo no sé si escuchaba Que Chugar Estaba separado Pruébelo Pruébelo No, vamos a firmarlo Vamos a firmarlo Bótelo ¿Qué tiene? No, Melisa No se puede Mamá Mira, vos todo Yo, yo, yo ¿Y eso de quién es? No ¿Y ese Chukia? ¿Y esa Chukia? Yo ahorita Chukia Yo soy de tunco Horrible No se fijaron Si le echó ajo Pero es que tanta cosa Que hay demasiado ¿Dónde? Chao